La plaza de los políticos esta noche en las dos voces, ¿eh? Cada uno tiene su juego. Ahí está Massa, mirá, en el subí, en el tobogán, ¿no? Sí, a ver, algunos están divertidos, otros fingen sonrisas, pero bueno, a mí a Cristina, como directora del colegio ahí. Ahí está, mirá, y Alberto con... Dilan en el arenero. Arenero. Y ahí están juntos en Apuja, en el subí baja. ¿Cuánto hacía que no veía a Marcelo tirar la soga de un lado y del otro, no? ¿Quién ganará? Ahí está, mirá. Y bueno, y está también Javier Milei, que ha sido noticia, el tema muy polémico de sus precisamente designaciones como candidatos, candidatos que denuncian, dicen que le cobran. A ver, nosotros lo habíamos charlado un día aquí en A Dos Voces, Marcelo, si hay o no franquicias de La Libertad Avanza, parece gente de su propio partido, no periodista, no político, de otra fuerza, de su propio partido, diciendo que tienen que pagar para ser candidatos. Y como hay mucha información, bueno, ¿sabés quién responde en A Dos Voces? Precisamente Javier Milei, en instantes vamos a hablar con él. Ahí está, mirá. Ahí estamos, estamos con un móvil, está con su equipo, con candidata vice, Carolina Píparo. En instantes Milei responde precisamente... A todas estas acusaciones serias, ¿no? Más allá de las chicanas que puede haber, porque estamos hablando de la compra o la supuesta compra de candidatura. Dale, y además, bueno, Operación Santa Fe va a estar esta noche el candidato Maxi Puyaro, acusado por Carolina Lozana, en el medio de la interna de narcotraficante. Ahí está Puyaro. Vamos a hablar con él, esta noche, con nosotros. Y además, Marcelo, Marcelo Rego, que es el ganador, el próximo gobernador o el gobernador de San Juan, un batacazo, 20 años de peronismo, se fueron por la ventana, se perdieron esos votos, es el nuevo gobernador. Gobernador que gana al miércoles, están A Dos Voces. Así es, y así lo conoces y a ver qué hace. Y además, el debate, el tema de la gente, está el pollo Sobrero, precisamente ahí va a ser candidato a gobernador, precandidato en la provincia de Buenos Aires, está Mauricio Alessandro, precandidato a intendente en San Martín, también vamos a hablar con él en instantes. Es un programa muy, muy caliente en A Dos Voces, ¿no? Bueno, y volvemos a la placita, Marcelo. ¿A quién no le gustó estar alguna vez en la plaza? Lo que pasa es que ya están grandecitos estos, ¿no? No, ahí, viste, están en el sube y baja, Larreta y Patricia Burrich. Que todos los días escriben un capítulo nuevo. Se dicen de todo, se deben estar tirando piedritas en la plaza. De todo, de todo. Y ahí está, obviamente, Patricia la apoya a Mauricio. Está clarísimo a esta altura que Mauricio está con Patricia. Es verdad, se sabe que está con ella. Bien, ahí lo tenemos a Massa también. Mirá, el tobogán. Es el tobogán, ¿no? La Unión por Todos es un tobogán. Mirá quién apareció ahora, lo sigue a Massa porque es asesor. Asesor a Don Horem, Daniel Scioli. Que no es ningún pueblo. Hace una semana estaba arriba y después lo bajaron. Y abajo, pues así. Mirá, jugado de Pedro, que lo bajaron, pero ahora lo subieron porque es jefe de campaña de Massa. Lo que te demuestra que Massa quiere reconciliarse con la cámpora y quiere los votos de la cámpora. Por eso está Máximo Kirchner ahí. Así es. Y mientras tanto, Alberto, hace pasar el tiempo, la pelota, la... No te ponga mal porque si no Dilan te salta. Dilan, sí, sí. Bueno, y hablando de eso, mirá, Edgardo, la reta esta semana criticándolo a Massa, diferenciándose precisamente de Sergio Massa, el candidato al oficialismo. Massa es el kirchnerismo. Massa está en un proyecto totalmente diferente al mío. Massa es ministro de Economía con muchísimo poder en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Massa estaba en el acto de Cristina Kirchner y lo puso Máximo Kirchner primero en la lista de diputados después de invitarlo a China. Massa es la reelección. Es la reelección de la inflación y es la reelección de la inseguridad y de un gobierno que ha fracasado. Yo tengo una relación de muchos años y la realidad es que la política, las decisiones que él tomó en la vida política nos fue separando. Como a muchos de ustedes les pasa con gente a lo largo de su vida, es que hay momentos que uno está más cerca y después la vida te separa. En el caso este, las decisiones políticas de él nos fue separando. Yo estoy hoy en la vereda exactamente opuesta y no tengo nada que ver con lo que él representa en la política. Bueno, Marcelo, a ver, todos los días hay cruces, tenés que ver, a ver si son de la misma fuerza, de otra fuerza. Bueno, rescatamos lo de Aníbal Fernández y Parrilli. ¿Por qué? Aníbal Fernández no deja de castigar y duro a la Cámpora, a Máximo y también a Aguado de Pedro, lo criticó diciendo que no es el momento para ser candidato, para que él sea candidato a presidente. Y le salió a contestar Parrilli. Yo nunca sé definirlo. Cristina Kirchner lo define mejor que yo a Parrilli. Pero bueno, es Cristina Kirchner cuando habla Parrilli. Una marioneta de Cristina. Sí, a ver, y vamos a escuchar el bebé. Dale, en tono de folclore es esto, mirá. Las cosas señaladas que de una sangre pareja sale la cría cambiada. No quiere decir que sea malo ni cosa por el estilo, digo. Cambiado, cambiado. El padre y la madre son una cosa, nada más. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Muchos compañeros se preguntan y te dicen, ¿qué le pasa a Aníbal? Bueno, ojalá nos lo pueda contar él qué le pasa para tomar este tipo de actitudes. ¿Está enojado con la Campor? ¿Está enojado con Máximo? ¿Con Cristina? Parece que tiene enojado con la vida, no sé, con él, no sé. La verdad, se mira al espejo y se enoja. No sé, no sé lo que le pasa. Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada. Que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Ahí lo mencionó la ralde y ahí está con la guitarra, Aníbal. No, va a seguir. No, imagínate. Si le responde a Cristina, le responde a Máximo, no le va a responder a Parrilli. Aníbal dice, ¿le dolió? Ahora sigo. Claro, exactamente. Pero bueno, uno de los temas del día, sin duda, es el tema de Libertad Avanza. El tema de... Hubo una denuncia en Bloomberg diciendo que le querían cobrar ser candidato a jefa intendente de San Isidro. Marcelo, después Liliana Salinas, se circuló un audio que es referente de Entre Ríos de los Libertarios diciendo que supuestamente cobraban entre 10.000 y 40.000 dólares por la candidatura. Por eso, como hay muchas versiones, queremos ir a la fuente y queremos hablar con el propio Javier Milei. Ahí lo tenemos. Javier, gracias por estar. Le queríamos preguntar, ¿usted cobra las candidaturas? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Absolutamente no, Marcelo. Eso es una vil mentira y de hecho al mentiroso de Bloomberg lo vamos a estar llevando a la justicia por este tipo de mentiras y para todos los que generaron y propagaron esas mentiras también los vamos a llevar a la justicia porque eso es absolutamente falso. Concretamente, para que se entienda cómo funciona esto, lo que nosotros hacemos en un proceso de selección en la cual los distintos agentes compiten por llegar a una candidatura como nosotros no tenemos recursos digamos, entonces cada uno se autofinancia la campaña. Es decir, es la forma más legítima y pura de hacer política donde uno hace política con la propia. Lo que pasa es que esta sociedad ha naturalizado que los políticos nos roben, ha naturalizado la sociedad que los políticos usen la plata de los impuestos para financiar sus delirios electorales. Entonces, ¿cómo es esto? Que los políticos se financien con la plata que nosotros pagamos en los impuestos y nos persigan a nosotros. Esto es como decir, una situación donde los chorros se están corriendo los policías. Bueno, esto no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, los que estamos haciendo las cosas bien, que no les costamos un mango a los contribuyentes, que nos ponemos el lomo y laburamos nosotros para hacer política y la financiamos de la propia, tengamos que dar explicaciones de tipos que las sacan del Estado. Es decir, que tienen esas megafastuosas campañas y que evidentemente lo hacen con recursos del Estado. Entonces, la verdad que este es el mundo del revés. Por eso yo digo, miren, la verdad que si están tan interesados por estas cosas, bueno, vayan, investiguen, por ejemplo, quién es Augusto Larreta y qué es lo que hace, o a Edgardo Sensón, o Emiliano Giacobitti, y vean cómo se financia, vamos a ver cómo se financia. Sigamos esto a fondo, porque nosotros ponemos la propia. Nosotros nos financiamos con nuestro propio dinero y nos autofinanciamos. Es decir, entonces, que den las explicaciones ellos, a ver de dónde las sacan. Y al margen que el señor Larreta dijo que ganaba, que pagaba un alquiler que era mayor que su sueldo, ¿no? Digo, algo que pasó desapercibido por los medios. Ahora, Javier, o sea, ¿usted piensa que acá hay todo con una suerte de complot contra ustedes, de parte de la política, de lo que usted llama la casta? Absolutamente. Porque nosotros les estamos poniendo en riesgo el negocio. Es decir, por eso, digo, nos atacan tanto del lado de los quiceristas como del lado de Juntos por el Cambio. Porque nosotros, si entramos al balotage, digamos, ganamos las elecciones. Y todos los privilegios de casta se terminan. Entonces, se terminan, digamos, los negocios de los políticos, se terminan los negocios de los empresarios prevendarios, se terminan los negocios de los sindicalistas transa, se terminan, digamos, los negocios de los econochantas, ¿sí? Y se termina también el negocio de la pauta oficial, digamos, donde muchos periodistas responden a la pauta en lugar de responder a la verdad. Ah, es mi ley. Entonces, Liliana Salinas, no miente, dice la verdad, cuando señala en ese audio que está circulando que se le pedía entre 10.000 y 40.000 dólares a una persona para ser candidata. Nadie le pide dinero a nadie. Eso es falso. O sea, usted se tiene que financiar solo, ¿qué es otra cosa? Es decir, una cosa es la mentira esta, la farsa, digamos, esto de vender una candidatura, que es falso y otra cosa es que vos me digas, Edgardo, mira, yo quiero participar. Entonces, bueno, ¿vos querés participar? Participá. Digamos, o sea, vas a tener que competir con alguien y además te vas a tener que autofinanciar. Es decir, tenés que sacar la propia, tenés que financiarte con la propia. Entonces, digo, me parece que entre una definición y la otra hay un abismo. Entonces, la verdad que no sé qué parte no se entiende. yo lo que no entiendo... pareciera que hay mucha mala intención en cómo... Pero bueno. Yo lo que no entiendo... A ver si me lo puedo aclarar usted. El que no tiene plata, por más que sea bueno, no puede ser candidato entonces de Libertad Avanza. Bueno, pero si es un buen candidato, seguramente alguien lo ayudará y lo ayudará para que se financie. Le pongo el caso de Carolina Píparo con la desgracia que tuvo. El problema es que mucha... Carolina, ¿usted tiene que pagarse su campaña para poder ser candidata? Y ella, digamos, trabaja por la campaña de ella, claramente. Digo, ella hace un esfuerzo enorme. Es decir, digamos, impone muchísimo tiempo y recorre, digamos, la provincia de Buenos Aires y hace el esfuerzo, digamos, para poder ser competitiva. Y sí, digamos, esto funciona así. La política, ¿sabe qué, Edgardo? Funciona Plata. Ahora, usted tiene que elegir la financia como los chorros de los políticos con los impuestos de la gente, que eso está mal, ¿sí? O la financia, digamos, con la propia. Bueno, nosotros decidimos, digamos, en esta revolución que estamos haciendo, justamente, cambiar esto de que los pagadores de impuestos tengan que estar solventando campaña. La pagamos con la nuestra. Es decir, a los que tendrían que perseguir, no es a nosotros que lo hacemos honestamente, tendrían que perseguir a los que justamente utilizan los recursos del Estado para beneficio propio. Ahora, pero Javier, un poco redondeando lo que dice Edgardo, si alguien, digamos, está con las ideas suyas, creen en su propuesta, en la dolarización y otras propuestas, y no tiene plata, ¿puede ser candidato o necesariamente tiene que tener plata para financiar su candidatura? Bueno, si nosotros creemos que aparece un candidato estrella, digamos, y hay que ayudarlo, digamos, o sea, trabajaremos aún mucho más para ayudarlo, pero de vuelta, no es de vuelta. Acá, digamos, la plata se consigue honestamente y a nadie se le cobra nada. Eso es lo que tiene que quedar claro, que nosotros no le cobramos a nadie. Usted lo que dice es que no es que dice, bueno, acá hay primer candidato diputado. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, a ver, a ver, yo le voy a explicar, digamos, o sea, cómo es la situación. Esto es un proceso competitivo. En el proceso competitivo hay gente que pierde. Bueno, la gente, digamos, procesa la derrota de distintas maneras. Hay gente que no puede admitir que no fue apto para ganar. Entonces, ¿qué hace? Ensucia. Digamos, el caso del señor Bloomberg. El señor Bloomberg, Dios se cree que porque vino a ver una presentación de un libro mío, ¿sí? Digamos, él tenía derecho a ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y exigió ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Se le dijo que no. O sea, entonces dijo, bueno, entonces me tienen que dar ser el primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Le dijimos, no, digamos, o sea, él no había militado ni un solo milímetro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, se le dijo, bueno, en función de lo que había sido su lucha, digamos, le ofrecimos, digamos, una candidatura simbólica. Bueno, al señor no le gustó y ¿qué hizo? Agarré y prendió el ventilador. Decime cuántas pruebas tiene. Ni siquiera puede sostener un argumento. Por eso lo estamos llevando a la justicia y va a pagar por lo que hizo. Va a pagar por las calumnias, por las injurias, por las difamaciones, por todas las cosas que dijo. Porque ni siquiera puede sostener el argumento. ¿Ok? O sea, ah, no, a mí me dijo y todo funciona así. Digamos, o sea, no hay ninguno, digamos, que pueda documentar esa mentira porque además no funciona así. Lo que se hace es que cada uno se autofinancia y busca la forma de hacerlo. Usted dice que... Entonces, dejen de, o sea, se terminó esta mentira, o sea, basta de esta mentira, digo que se le cobra, no se le cobra a nadie. Usted tiene que trabajar y conseguirse su propio financiamiento. Obviamente que aquellos que, digamos, que compitieron y se quedaron atrás, patalean. Y como hay caldo de cultivo para darle lugar en los medios, digo, protestan. Pero digo, esta situación pasa en todos lados. Mire, Marcelo, usted que, digamos, es economista, hay un libro de Amartya Sen que es genial, se llama ¿Vos salida o lealtad? Bueno, algunos, digamos, en este proceso gritan, otros se van, ¿sí? Y bueno, y otros son leales y se quedan. Bueno, usted lo que dice es que los que están acusándolo a usted de esto son heridos de la integración de las listas de libertad avanza. Son los que no calificaron que usted de alguna manera los desplazó. Y claro, son, y bueno, son los despechados, son los que perdieron. O sea, lo cual es una muy buena noticia, no merecían estar en el espacio, porque evidentemente, digamos, frente a la competencia, al haber quedado desplazado, ¿qué es lo que hacen? Ensucian. Entonces, quiere decir que no tenían nada de liberales, que en el fondo habían venido por el carrito y que eran bien marxistas, porque justamente la lógica de los marxistas es, digamos, siempre echarle la culpa a los demás. Bueno, es lo que están haciendo. En lugar de decir que ellos no estaban a la altura de la circunstancia, dicen que no pudieron porque le pidieron plata. Entonces, se fueron. No, se fueron, no, se fueron porque perdieron. Milei, yo sigo tratando de entender cómo es el sistema de ustedes, pero digo, usted que ha renegado de la casta, ha dicho cosas tremendas de la casta política, ¿no está creando una nueva casta que el que tiene plata hace política y el que no se queda afuera? No, porque si usted su dinero se lo ganó honestamente, usted lo gasta como se le da la gana. Lo que usted tiene que entender, Edgardo, es que la corrupción es un fenómeno del Estado. En el sector privado la competencia elimina la corrupción, porque justamente usted solamente puede ser exitoso en el sector privado sirviendo al prójimo que conviene mejor calidad a un mejor precio. Si usted tiene, digamos, elementos corruptos que hacen que sus costos sean más altos, usted va a la quiebra, ya sea porque va a aparecer alguien que le vende el mismo producto a un menor precio o, digamos, al mismo precio uno de mejor calidad o alguna combinación que lo lleve a la quiebra. En cambio, el Estado, como se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuesto, usted lo tiene que pagar a punta de pistola porque si no va preso, entonces ahí no hay eficiencia. Entonces, digo, ¿sabes qué? No entiendo qué parte usted no entiende, porque nosotros nos financiamos con la propia. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Edgardo, a tu bolsillo yo no le cuesto nada, pero todos el resto de los políticos te la sacan de los impuestos. No, espere, espere, usted cobre una dieta para tratar de entender bien, usted cobre una dieta y además su fuerza política va a cobrar por los votos. ¿Cómo lo de la dieta? Contame lo de la dieta, a ver cómo es. Digo, los legisladores... ¿Cómo es como la dieta? Digo, porque yo la dieta la sorteo. Déjeme terminar la frase. La dieta la sorteo. Pero no importa, no importa. Usted hace lo que quiere porque es su plata, como usted dice, con la dieta. Yo no vivo de la política, yo vivo de la mía. Déjeme explicarle. Yo vivo de la mía. Déjeme hablar. Porque yo, de hecho, la dieta la sorteo. Bueno, cuando termine, escúcheme una cosa. No importa lo que haga con la dieta, el origen de la dieta es la plata nuestra. Los legisladores tienen una dieta. Después, los partidos políticos cobran por los votos que tienen, la plata sale de la gente, o sea que usted recibe plata de los argentinos. Discúlpeme, yo todavía no recibí nada. Y de hecho, la dieta no la cobro. Está bien, pero es plata de los argentinos. Y parte de ese dinero es financiar el funcionamiento del sistema. Porque digo, lejos de yo ser un antisistema, yo voy contra el status quo. Yo voy contra los ladrones. O sea, si usted quiere quedarse con estos mismos que nos están hundiendo hace 100 años, bueno, pueden seguir con estos chorros de siempre. O sea, lo que yo digo es que una Argentina distinta, una Argentina mejor, es imposible con los mismos de siempre. Entonces, usted puede seguir eligiendo a esta gente que se financia con la nuestra. Bueno, nosotros somos la propia. Bueno, a ustedes no les costó un mango. O sea, el resto de los políticos sí. ¿O acaso creen que los tamaños de la pauta oficial, entre otras cosas, mire qué forma implícita de hacer campaña. Miren los anuncios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una campaña encubierta. Miren lo que hace el gobernador de Jujuy. ¿Cómo y eso? Javier, le agradecemos. Es bueno. Le agradecemos estar esta noche acá y bueno, queríamos escucharlo precisamente un tema que se instaló, una polémica. Muchas gracias. Gracias, Aguilé. Es la primera vez en la historia argentina que políticos financiándose con la propia. Chao. Bien, adiós, gracias. 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 Bueno, y la bomba, ¿no? La bomba ahí. Vos viste, ¿qué hablabas al comienzo del programa? De las peleas entre Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bulto. Bueno, hay dos dirigentes que dijeron nada de golpes bajos en esta campaña. Vamos a caminar... No, esto es más de una bomba. A caminar civilizadamente por la provincia. ¿A quién hablo? De Grindetti, candidato a gobernador de Patricia Bullri y de Santilli, candidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta. Van a caminar en la provincia a hacer campaña sin golpes bajos entre ellos. Ahora, Marcelo, toda excepción tiene arreglo, toda arregla tiene una excepción, como quieras llamarle. ¿Qué pasa? Si atacan a Rodríguez Larreta o atacan a Patricia Bullri o a Macri, se van a meter. Pero entre ellos dos quieren que haya paz. Bueno, eran amigos hasta ahora. Por eso. Ahora, y además tenemos el enigmático de esta noche antes de irte a dormir, el enigmático, los dos son número uno. Ahí está. ¿Eh? Los dos se odian. Epa. Los dos se insultan. Epa. Pero se necesitan. Sí. A la noche, digamos, antes de terminar el programa, el enigmático antes de irte a dormir. uno, no que dos con comparte en la cama, uno solo. Pará, esperá un poco, no te adelanté. a las 23, hacemos el enigmático, ¿no? Bueno, estamos con Maxi Pujaro, candidato de evolución en Santa Fe. Ahora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo Higardo, ¿cómo les va? Ahora vamos a comentar, bueno, Carolina Lozada le dice de todo, pero ahora un ratito. Antes quiero decir, porque hay muchas preguntas sobre el debate. Sí, claro. El debate, estamos organizando un debate en la ciudad de Buenos Aires y un debate nacional. Es decir, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Lustó, Jorge Macri. Claro. En ese, digamos, el presidencial hubo una reunión el día lunes, se definió todo el esquema del debate, está a definir, digamos, de la reconfirmación de la fecha que sería el 2 de agosto. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires se complicó el tema. ¿No estaba todo arreglado? Estaba todo arreglado, todo encaminado, pero uno de los dos candidatos empezó a, que ese día no puedo, que esto, esto, lo otro. Mirá cómo fue la secuencia, de cómo, porque públicamente los dos aceptaron, mirá. Estamos trabajando, estamos hablando, trabajando para el debate. Estamos bien, ahí nos veremos. Si no hay otro programa antes, por ahí cuando se cierren las listas, nos volvemos a ver. Bueno, sí, no, obviamente vamos a hablar muchas veces. Que ahora parece que no quieren debatir. ¿Quién no quiere debatir? El Jorge Macri. Ah, ¿no quiere debatir? No, ahora, ustedes lo deben saber porque es en este canal. La condición que puso el equipo de Jorge Macri es que haya, si hay debate presidencial, hay debate local. Y esta es una ciudad autónoma, nosotros tenemos derecho a debatir los temas de la ciudad, por eso es que la elección es concurrente. La Ciudad de Buenos Aires debatieron los candidatos a jefe de gobierno en el 96, en el 99, en el 2003, en el 2007. En el 2011 no quiso debatir el candidato al kircherismo y no hubo debate. Ese no es el modelo que nosotros queremos. Yo debatí en el 2015, debatí en Las PASO con Ocaña y debatí después con Horacio Roiglareta. Horacio debatió con Gabriela Michetti y después debatió conmigo. Es una cultura que queremos defender. Nosotros estamos debatiendo todo el tiempo. Esto es un debate. Él tiene sus ideas, yo tengo las mías. Yo hoy festejo, por ejemplo, la llegada de la compra de 500 armas de baja letalidad a la ciudad, que es algo en lo que vengo peleando hace tiempo. él no es tan enfático con eso. Desde el punto de vista de Juntos por el Cambio y Pro dentro de Juntos por el Cambio y esto es una discusión que excede a la ciudad e incluye a la provincia de Buenos Aires a la ciudad, estamos discutiendo si el modelo de debate entre nosotros, no con otras fuerzas, es la mejor manera o no de garantizar la unidad el 14 a la mañana. Bien, a ver, así está. Nos cambiaron, nos cambiaron la... Corrió el arco. Nos corrió el arco, ahí está, esa es la palabra. Bueno, igual nosotros estamos haciendo todas las... Estamos tratando de complacer a todas las partes para realizar el debate porque estamos convencidos que de cara a la sociedad es lo mejor, sobre todo una elección. De este lado está todo bien armado para los dos debates. Todo bien y hace muchos años lo estamos haciendo y es cierto, la sociedad política, la sociedad democrática ha logrado que los debates sean piezas fundamentales del... Pero a veces lo político mete en nota de la tribuna. Exactamente. Bueno, estamos con Maximiliano Pujaro, precandidato gobernador de Santa Fe, Bloco de Evolución, UCR, Juntos por el Cambio. ¿Cómo le tiraron de todo? ¿Lo vinculan empezando por Carolina Lozada? Lozada, sí. Con el narcotráfico. Bueno, en Santa Fe a mí me conocen. Yo fui el que detuvo a las... Todas las organizaciones criminales. Detuve a Los Monos, detuve a Alvarado, a los Funes, a los Caminos, a los Bay. Lamento profundamente que en lugar de llevar adelante ideas, propuestas en este momento, estemos cayendo tan bajo. Era la misma Carolina Lozada que hace cinco, seis meses atrás hablaba muy bien de mí, hablaba de mi política de seguridad, hablaba cómo había bajado los índices delictivos a la provincia de Santa Fe, la violencia en la provincia de Santa Fe. Y hoy parece que como somos contrincantes les surgen muchas dudas. Yo lamento eso porque en política no vale todo, en una campaña no vale todo y mucho menos a la vida vale todo. Pero usted que... Las acusaciones son graves, digamos. Son... A ver, ustedes hicieron campaña creo en el 2021, ¿no? Juntos, a mí me faltó, yo saqué 200.000 votos, me sacó, me faltó el 07 para ganar. Al otro día ella vino a mi oficina, subimos al auto juntos, la acompañé por todo el territorio de la provincia de Santa Fe, hice campaña porque entendía que juntos por el cambio le tenía que ganar al kirchnerismo, que era importante que tengamos una mayoría legislativa, trasladé todos mis votos a la fórmula que había triunfado en ese momento, ganamos la provincia de Santa Fe, en mi lista tuvo dos diputados nacionales y lamentablemente... ¿Y qué le pasó? Bueno, no sé... ¿Cómo se pasa de eso a esto otro? que, digamos, desde el punto de vista de la ciudadanía como que dos candidatos potenciales gobernadores de un mismo espacio se tienen con dinamita... Además le dio argumento a la oposición también, ¿no? Sí, pero a ver, Marcelo, la gente a mí en Santa Fe me conoce, sabe muy bien qué hice en la lucha contra el narcotráfico, debo ser el único ministro de seguridad que estuvo cuatro años bajando los índices y encarcelando a los narcotraficantes. Tuve muchas operaciones por parte del narcotráfico que intentaron desprestigiarme todo el tiempo. Intentan hacerlo en este momento también con fake news. Fui a la justicia por fake news que permanentemente me están haciendo y ellos saben que si yo soy gobernador el 11 de diciembre se les vuelve a terminar. Lamento que Carolina Lozada se suba a esos argumentos cuando hace seis meses en todos los medios planteaba totalmente lo contrario. Pero son explicaciones que tiene que dar ella. Pero una cosa, no es una pelea esto. De mí no van a escuchar un solo agravio ni una sola crítica ni a Carolina Lozada ni a Mónica Fein porque el objetivo y el adversario que tenemos en la provincia de Santa Fe es el kirchnerismo, es el populismo en el orden nacional. Santa Fe va a cambiar de signo político, le va a dar un triunfo juntos por el cambio a la República Argentina y eso no nos puede correr de vista. Con lo cual yo en ningún momento ataqué ni hablé mal ni de Carolina Lozada ni de ningún rival interno. Ahora, Maximiliano, uno de los problemas en Santa Fe o en Rosario sobre todo es el tema del narcotráfico, la ola de violencia que hay, la cantidad de muertos. ¿Qué haría usted? ¿Qué es lo que...? O sea, usted fue Ministro de Seguridad y tuvo una actuación importante. Yo logré desarticular a las principales organizaciones criminales en la provincia de Santa Fe pero además tenía pabellones de alto perfil donde tenía a los narcos y a los sicarios prácticamente aislados por eso no cometían delitos afuera de la cárcel los mismos, los tenía con un régimen de detención diferente que cuando asume el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe o Mar Perotti disuelve los pabellones de alto perfil. Ahí los narcos estaban monitoreados las 24 horas, no tenían contacto físico ni con sus abogados, con un familiar cada 15 días con requisas mucho más importantes que la que tenía un preso común y eso a nosotros nos permitió bajar el delito y bajar la violencia. Primer punto, volvería a ser lo mismo en ese caso, controlaría las cárceles. Hoy los principales delitos se cometen desde la cárcel en la provincia de Santa Fe. Segundo punto, retomaría investigaciones complejas. Lo hice cuando fui ministro, me costó amenazas, me costó que intenten secuestrar a un hijo mío, que eso salió en un juicio oral y público, como lo estaba planificando Esteban Lindor Alvarado. Hace dos meses atrás dispararon 18 balazos contra un banco diciendo, puyaro, dejá de hablar de los narcos, pero retomaría las investigaciones criminales para volver a desarticular esas bandas que hoy están haciendo lo que quieren. Hace dos sábados atrás desplegaron una bandera con la cara de los monos, de los principales jefes de una facción de los monos en la cancha de Neubel, en el partido homenaje a Maxi Rodríguez. Eso no puede suceder. El Estado tiene que demostrarle que es más fuerte. Y en tercer término, sacaría a la policía a la calle. Hoy la policía está retraída. Lo que pasa es que la policía de Santa Fe está cuestionada desde hace unos cuantos años. Sí, está muy cuestionada y en muchos casos injustamente porque hay policías que tienen vínculo con el narcotráfico. A mí me tocó detener a gente de nuestra policía porque tenía vínculo con el narcotráfico o con el delito, pero el 98% de los policías de la provincia de Santa Fe son gente noble, son gente que labura, son gente que hace 600, 700 kilómetros porque son del norte para venir a brindar seguridad a la ciudad de Rosario o al sur de la provincia de Santa Fe. Yo con esa policía detuve a todas las organizaciones criminales. Con lo cual, liderando estas instituciones uno puede resolver estos problemas. De 1 a 10, ¿qué le pone al gobierno de Perotti? ¿De 1 a 10 a Perotti? Sí. Uno. Es el peor gobernador de la historia de la provincia de Santa Fe. Empeoró los niveles de inseguridad en nuestra provincia cuando prometió paseo orden. Empeoró los niveles de educación en la provincia. En la provincia de Santa Fe hoy hay no repitencia. Desde hace 2 años, un chico que estudia o que no estudia, que va o que no va a la escuela, pasa de año. Eso es inconcebible. A los docentes les sacó la capacidad de evaluar. Hoy un docente, un docente de lengua tiene que consensuar la nota con un docente que da educación física. Eso es inconcebible. El año pasado tuvimos 147 días de clases en todo el año. Otras provincias tuvieron 190, 180. Mendoza, el día de hoy, nos lleva 15 días de clases. Le quería, Pujero, Macri hoy salió a apoyar a Carolina Lozano, a Mauricio Macri. Y hubo un video de estos días de Patricia Burri. Vamos a verlo, a ver qué opina de esta campaña. ¿Vos sabés, Caro, que vos vas a hacer una heroína? ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? ¿A la Santa Fe? Sí. ¿Sos consciente de lo que vas a hacer? Sí. ¿A la Santa Fe? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, jugátela toda. A lo mascherano fue. Sí. ¿Usted está con la reta? Nosotros, la vicegobernadora de mi espacio político, Giselle Scaglia, es una propuesta que nos hizo Horacio Rodríguez Larreta y está haciendo un trabajo extraordinario y vamos a ganar el 16. Bueno, muy bien. Gracias, gracias por estar esta noche. Pollo, ¿cómo ve toda la situación? Una campaña bastante peleada, ¿no?, entre los propios dirigentes. Una campaña más fácil que tiene la izquierda en toda su historia. Porque ya gobernaron todos. Pueden decir lo que quieran, pueden pintarse lo que quieran, pero ya gobernaron todos y fracasaron todos. Mauricio, ¿vos cómo ves? ¿De qué nos vamos a disfrazar? ¿Qué está pasando? Escuchaba atentamente a Pujaro. Me preocupa mucho más el pago chico San Martín y escuchaba la experiencia de Pujaro en tema del manejo del narcotráfico de las cárceles. Me asustaba porque San Martín no sea lo que muchos dicen la Rosario Chiquita de la Provincia de Buenos Aires. Ya saqué buenas conclusiones de escucharlo. Bien, ahora seguimos hablando. Bueno, estamos con el ganador de esta semana, el gobernador en San Juan. El batacazo San Juanino. Marcelo Orrego. ¿Qué tal, gobernador? Electo, ¿no? Buenas noches. Marcelo, Edgardo, un placer. ¿Cuándo asume? El 10 de diciembre. Ah, largo, un largo tiempo. Sí, hay una transición de cinco meses y un par de días más. Claro. Bastante, ¿no? ¿Cómo hizo para desbancar 20 años el peronismo en San Juan? Primero, trabajando mucho porque la primera, todos sabemos que la única vez que está éxito antes que trabajo en el diccionario, digamos, es la única vez que nada, trabajando mucho, trabajando con un equipo donde venimos trabajando hace más de cinco años, con muchos profesionales y definitivamente cumpliendo con los tres elementos fundamentales que para mí hacen de poder llegar a un gobierno. Es decir, primero, tener los programas de gobierno, tener la gente que lo explique, que lo defiende y la convicción de llevarlo adelante. La verdad que esta campaña hemos trabajado ordamente. Ustedes saben que tuvimos una primera etapa el 14 de mayo. Ese 14 de mayo que terminó solamente votándose algunos cargos, debería haberse votado o haber suspendido toda la elección y después irá definitivamente a una elección posterior como lo hizo Tucumán. Pero bueno, solo se votó la candidatura. Pero vio que el gobierno dice que en realidad ganó la corte. Usted ganó gracias a la corte. No, mire, la corte ha sido muy clara en todos los escenarios y en todos los tiempos. ¿La corte se podía expresar sobre este tema de la red reelección o no se podía expresar? Acá sí se expresó y fue de manera contundente como lo había hecho otra hora en el caso del distrito de La Río Negro. El de Río Negro fue el último del caso de Aretic Neck y el de Santiago del Estero. Evidentemente, bueno, no escucharon a la corte pero si la corte se expresaba claramente iba a ser de esta manera. Hay una foto porque fue Horacio Rodríguez Larreta, Lustó, todo el sector de Horacio Rodríguez Larreta fue y se sacó una foto con usted. Acá se podría decir que Macri y Patricia la vieron por televisión porque le mandaron las felicitaciones pero usted está jugado como Pujaro ahora con Horacio Rodríguez Larreta. A ver, hay que ser muy claro y yo siempre reconozco todo aquello siempre han trabajado, han venido absolutamente todos los candidatos nos han apoyado. digo, en el caso en su momento inclusive hasta María Eugenia Vidal que era precandidata, Miguel Ángel Pichetto y además también Horacio y Patricia. Ahora bien, nuestros candidatos digamos o por lo menos los candidatos que son parte de mi confianza están en la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, usted hizo como un frente de varios sectores. Es que era una necesidad porque sabe que o no poníamos del lado de defender la democracia, las leyes o no poníamos del otro lado y esta elección iba a ser bisagra para los sanjuaninos. Íbamos a naturalizar algo que no estaba bien e íbamos a entrar en el lote de las provincias como Santa Cruz y Formosa que son las que utilizan la ley del EMA. Y terminó siendo la ley de trampa porque no puede ser que termine ganando aquellas agrupaciones de políticos que más votos acumulan y no la persona que más votos saca. Ahora, Marcelo, San Juan es una provincia que en términos relativos anda bien. O sea, uno supone que si anda bien tiene que ganar el gobernador. El oficialismo. El oficialismo, ¿no? Sin embargo, perdió. ¿Usted piensa que los sanjuaninos votaron cansados por el exceso, el tema institucional, esto que cambian la regla de juego cada dos minutos? Yo creo que fue una combinación de todo eso, pero fue un proceso de 20 años del kirchnerismo, primero encargado por José Luis Gioja y después por Sergio Uñac. Dos personas gobernaron 20 años y creo que la gente necesitaba y precisaba cambios con certeza. Es decir, no salto al vacío, sino que aquellas cosas que se han hecho bien, por supuesto, hay que abonarla, hay que seguir trabajando y ejecutarla mejor, pero hay muchas cosas que hay que cambiar. ¿Qué va a hacer con la ley de lema? La voy a derogar. Esa ley no sirve, no sirve porque no tiene nada que ver con la democracia, al contrario, la lastima todos los días. Digo la lastima porque, insisto, se redirecciona el voto y va en contra de lo que dice la Constitución y la vamos a derogar y hay otro tema que voy a hacer en materia electoral es un plebiscito o una enmienda, un llamado enmienda para modificar y no hayan más malas interpretaciones, esto de tres mandatos, no, no, vamos a lo normal. El gobernador dura cuatro años de sus funciones que son 1.460 días y si la gente entienda y estima que ha hecho las cosas bien, otra oportunidad, otro mandato. Y ahí termina. Y ahí se tiene que terminar. A los siete años no le da un cambio. Le agarra el gustito al poder. No, no, porque nosotros hay que entender que nosotros somos una circunstancia, nosotros venimos, tenemos que hacer lo mejor para la gente, trabajar, porque en definitiva de eso se trata la política, es la herramienta para resolver las injusticias y de eso hemos trabajado mucho y además también creo que le hace bien a las personas, nadie tiene que entender el poder como, el poder significa dos puntos, hacer, trabajar para la gente y eso es lo que hemos venido construyendo todo este tiempo. Edgardo, digamos, puntualizaba muy bien del hecho de que fue todo un frente, un grupo. ¿Usted piensa que a nivel nacional o sea, ese planteo que hace la reta en cuanto a que hay que buscar consenso para cambiar las cosas, ese es el camino? Como que junto por el cambio está o ese camino o el camino gano y al otro día hago todo. De Patricio. ¿Por qué fracasó este gobierno, el actual? Porque sentaba a las mesas los que pensaban como ellos y ¿sabe lo que terminó pasando? Se perdió la confianza y la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos y cuando perdió la confianza un gobierno pierde todo después, por eso siempre hay que trabajar por y para la gente y en definitiva lo que yo creo yo no creo en las peleas inocuas, rabiosas entre políticos ¿saben por qué? Porque no resuelve ni uno solo de los problemas de la gente. Este gobierno inclusive que vino que dijo que íbamos a llenar la heladera, que íbamos a comer asados, que nuestros jubileos van a estar mejores hizo todo lo contrario después que vino la pandemia que vino los privilegios, la fiesta VIP eliminó todo tipo de confianza que había y cuando se pierde el vínculo de la confianza se pierde todo. Por eso estoy convencido quienes van a ser gobierno en los próximos 4 años va a salir de Junta por el Cambio. Estoy convencido de eso. Bien. Orrego, gracias. Y felicitaciones. Un placer, gracias. Cuyo está San Luis. Y ya está Claudio Pollo y Luis Orealidad. En este caso me toca a mí en San Juan tener la oportunidad que la gente me ha prestado la confianza no me ha regalado nada. Se la tengo que ir laburando todos los días. Y seguramente estoy convencido que Alfredo Conejo va a ser el gobernador de Mendoza y va a despertar Cuyo en el sentido que nuestras economías regionales van a ser competitivas en la región y en el mundo. Bien, gracias. Gracias a usted. Bueno, hacemos una pausa después vamos a hablar con el Pollo Sobrero y con Mauricio de Alessandro. Están ahí. Mirá, tienen ganas de hablar me parece. Exactamente. Candidatos los dos. Y tenemos el enigmático para después la pausa. Alrededor de las 23 antes de irte a dormir. ¿Querés dar la pista de vuelta? Dale. Son dos personas. Dos número uno. Sí. Se odian. Sí. Se odian pero se necesitan. ¿Eh? Sí. Y parece que se vuelven a ver. Epa. No en la cama. Bueno, no. Creo que no. Esperá. Esperá el enigmático. Dale. Santa noche. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con especialistas que te asesoran en cualquier momento. Tenés banca privada. Tenés Galicia. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gob.ar barra seguridad. Buenos Aires, ciudad. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año. Solanas es genial. Para terminar con la tos naturalmente Expectosan y hervas y miel. Para los más chiquitos, Expectosan pediátrico. Para la tos con flemas, Expectosan extraforte 200. Para la tos seca, Expectosan antitusivo, el de la lunita. Y en sobrecitos individuales, Expectosan té caliente. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, la gente. y los temas de la gente, ¿no? El pollo sobrero. Estamos también con Mauricio Alessandro. Gracias. Bueno, lo vemos siempre y lo escuchamos. Un tema, la inseguridad está presente siempre entre los reclamos de la gente. Un tema que nadie puede solucionar. En nuestro distrito San Martín el narcotráfico se ha apoderado de las calles de San Martín. Muchos años que la política miró por el costado. Independientemente de decir, interesar los partidos políticos. Se consideraba que la seguridad era un problema del gobernador, que era un problema de la bonaerense, que era un problema del jefe de policía. El intendente donde había un hecho de sangre iba y se convertía en un vecino más quejándose a la plata. Una forma tramposa de no dedicarse a la seguridad. ¿Qué convirtió San Martín? Hay cuatro vecinos. San Isidro, Vicente López, 3 de Febrero y Cava. En todos los demás hay mejor seguridad. ¿Dónde está el SIAMSE de la inseguridad? San Martín. ¿Y usted qué propone? ¿Perdón? ¿Qué propone? Propongo la primera medida, el primer día, crear un área dentro del área de seguridad del municipio, un área contra el narcotráfico. Claramente hay que ir a la justicia, pero además el municipio tiene que mandar gente a que asuma el rol de querellante o de particular danificado, que se comprometa con las causas. No puede ser que los vecinos vengan, cuando vas caminando, te den un papelito, ¿dónde está el bánker? Porque no se animan a denunciar ellos. Porque no tienen que hacerlo. Ellos son los ojos los que están viendo. Somos los funcionarios los que tenemos que poner el pecho y salir a denunciar el narcotráfico. Claro. Pollo, vos decías que es el mejor momento para hacer campaña. Para la izquierda. Para la izquierda. Pero sin embargo parece que el electorado se corre a la derecha. Vamos a verlo. Porque hasta ahora en las elecciones que hubo, la gran noticia es la cantidad de ausencia que hay. Vos tuviste en Ushuaia un 40% de ausentismo, en Córdoba 40, 50 en el Chaco. A ver, hay una realidad que nadie la puede negar. Desde los años, si queremos tomar los 40 años de democracia, si querés vamos un poco más para atrás, cada gobierno que vino fue uno peor que el otro. Y las consecuencias que están pagando la clase media, el trabajador, cada vez se degradan más, cada vez... Hoy trabajás para... Hay trabajadores que trabajan y están por debajo de la línea en la indigencia, como los docentes, como la gente de la salud, los trabajadores municipales. Y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, en la República Argentina, yo, mi viejo, que hoy tiene 80 años, cuando trabajaba, él se pudo comprar un terreno y se pudo comprar su casa. Es decir, había un ascenso social. Un ascenso social. Eso parece que ya no está más. Y lo que vienen, ¿qué es lo que te dicen? Hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes. ¿Ellos se van a hacer el ajuste? No, el ajuste quieren que lo hagan los laburantes, quieren que lo hagan la clase media. Entonces, ayer la verdad que estuve escuchando al presidente de la Cámara de Servicios en un programa colega de ustedes, y le preguntaba qué opinaban de los cuatro candidatos, de Massa, de Patricia Aburri, Larreta, y decía, la verdad, solamente hay matices entre ellos, porque en realidad lo que te están proponiendo todos es llevarte a un momento peor del que estamos hoy. Más el ajuste ya te lo está haciendo. Le quería preguntarle, le dejo pendiente, le hacemos una pausa breve y volvemos. Porque esto es cierto, el nivel salarial es el más bajo de los últimos cinco años. Y lo quiere llevar a Centroamérica. Y parece que vendría un ajuste, que como es inevitable, que dicen, todo es inevitable. ¿Qué va a pasar con la protesta social? ¿Y cómo se soluciona esto? Enseguida. Chau, chau, volvemos. Bien, ahí en un ratito se viene el enigmático. Exactamente. Bueno, a ver, quedó la pregunta de Marcelo pendiente. ¿Qué va a pasar con la justicia? Claro, la pobreza y la indigencia es tan grande... El ajuste ya lo hizo el kirchnerismo. En estos cuatro años lo hizo el kirchnerismo, no hay más ajuste para hacer. Y ya lo hizo el kirchnerismo. Pero la protesta social parece ser controlada hoy por la izquierda, o patrimonio de la izquierda en este país. Está bien, pero a ver, acá el problema que hubo es que durante cuatro años, por el gobierno kirchnerista, el empresario era un enemigo. Yo digo lo que pasa en mi distrito, en San Martín. La gente está, los empresarios pymes están desesperados por volver a trabajar, por tener más capacidad de trabajo y por tomar gente para trabajar. Hay que darle mejores condiciones laborales para que se pueda tomar al trabajador y hay que trabajar eso. La protesta decrece si hay trabajo digno. Lo dijo recién el pollo, coincidimos en todo. Si hay un trabajo digno y la gente no cobra un salario de miércoles porque el empresario pyme está funcionando a full, San Martín tiene el 12% del Producto Bruto Industrial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que esté subido en la pobreza ese distrito? Que produce... Necesitas grifería, grifería roca de San Martín. Necesitas muebles, vas a San Martín. Todo lo que se fabrica y que uno tiene que ir a buscar... Automotrices también, ¿no? Ni hablar, autopartes, ni hablar. Bueno, dije lo más simple, lo que cada uno ve en su casa. ¿Cómo puede pasar que eso sea el Siamse de la inseguridad y no haya en ese lugar donde ha sido la mancha de la Argentina? Pero va a depender de la habilidad política, digamos, del que gobierne la presidencia, el gobernador y las intendencias para que la gente se banque, nuevos ajustes, nuevos recortes. Pero es que no va a haber nuevos ajustes porque ya lo hicieron, el ajuste es un servicio. Es una gran novedad que no traes. Y claro que lo hicieron. Y si no miremos las jubilaciones, miremos el salario real, vos lo mencionaste recién. No, no, que no va a haber más, digamos, ese problema. No va a haber más ajustes, no es necesario más ajustes. El ajuste lo tiene que hacer la política, en eso tiene razón mi ley. Lo que se tiene que acabar es la capa geológica de asesores. O sea, uno los ve, ustedes los ven cuando vienen los programas. Vienen con cinco tipos. Yo no sé cómo vino el pollo, yo vine en mi moto con la computadora. Vienen los políticos acá con cinco o seis asesores. También eso se tiene que terminar, porque si no la gente se caliente con razón. No, ajuste va a haber, es más, te lo dicen. Es decir, los cuatro candidatos lo que te dicen es, tiene que haber ajustes. A ver, tienen que pagar 12.000 millones de dólares el año que viene y 10.000 el otro año. Lo que se viene en la Argentina es una foto de lo que ustedes mostraron en Jujuy. Una política totalmente alejada de los reclamos de los trabajadores y un grupo, y los trabajadores movilizados, porque los ajustes ya no dan para más. ¿Cómo haces vos para seguir ajustando a alguien de clase media? ¿Cómo haces vos para...? Por ejemplo, porque acá está la gran discusión. ¿Qué haces vos con las leyes laborales? ¿Vos vas a permitir que te quiten conquistas que son históricas? ¿Vos vas a permitir que te quiten la indemnización? ¿Y qué pensás vos? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que en Jujuy, va a haber movilización. ¿O sea, va a haber piedrazo? No, hace falta que haya piedrazo. Mirá, esta es una discusión que es lástima no tener un poquito más de tiempo, porque a veces parecería que a nosotros nos gusta salir a movilizarnos. No creo que a nadie que haya estado, por ejemplo, anoche, acá en la 9 de julio, mojándose, para ver que le manden un plato de comida a su comedor, no creo que a los compañeros les guste estar bajo la lluvia, como tampoco creo que les guste a un docente ir a una movilización como pasó en Jujuy. Si se sale y los trabajadores salen a reclamar y los desocupados salen a trabajar, es porque no hay trabajo, es porque los salarios son de hambre. Ocho, vos es la candidata a presidente de tu espacio. Miriam Bregman, Jorge Adaro, de Ademis, secretario general, va en Capital, yo en la gobernación, Mónica Arlotauer. Les quería hacer una última personal. Tu esposa que te... Me iba a acompañar hoy. Al principio gritaba, porque yo le había prometido que no me iba a dedicar a la política, había sido diputado provincial, pero bueno, la fui derrotando. Si no le pudo convencer a mi esposa, ¿cómo voy a convencer al electorado de San Martín? ¿Y la convenciste? ¿Te va a votar? Sí, la convencí. ¿Te va a votar? ¿O vota en contra? No, 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 va a votar. Tengo algunas desviaciones en alguna de las partes de la fórmula, pero las estoy dominando. Por izquierda, ¿no? Por izquierda la tenés. Vos te pasaste la vida luchando, hiciste activismo sindical, sindicalismo, todo, y resulta que apareciste en todos lados con el cambio de luz. Te digo más, el cambio de luz que... A ver, quería... 30 años de... Mirá, ahí estás. Se preocupa más por lo tomaste. ¿Cómo fue? Se preocupa más por lo que tengo afuera que por lo que tengo adentro. Y, pero... Ah, bueno, te estamos invitando. Mirá, viniste el día de cierre... No, no, te te hice. Viniste el día de cierre que hicimos acá. Sí, por lo tuyo no me saludaste porque no me conociste. No, y me decía, me marcaba acá y yo digo, ¿quién será ese señor? No, y bueno... ¿Cómo fue ese cambio de luz? Estas cosas valen en política también. No, 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 no es por política, no hay nada. Pero, ¿cómo, cómo? Porque cambiaste mucho. No, tenía un problema de salud y se me estaba cayendo mucho el pelo y me lo tuve que cortar. Ah, pero tenés buen pelo, me parece. Bueno, espero que vaya todo bien, ¿no? Ustedes me preguntaron de ojito de mi mujer cuando estaba saliendo hoy a la tarde y dije, me voy a dos voces y me dice, andá a la peluquería primero, fui a lo de Hernán, andá a la peluquería porque va el pollo y siempre tiene las crenchas mucho mejor que vos, más cuidadas. Ahí está, pero tiene buen pelo. Me parece que no es buen pelo en esa familia. Gracias. Gracias a ambos. Gracias por la imitación. No, gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos a... Ah, yo voy por este lado, dale. ...al enigmático. Está inquieto porque sabe que viene en enigmático, ¿no? Sí, dale. A ver, dos personas dijiste. Sí, son dos personas. Se odian. Sí. Se insultan en privado. Epa, sí. Las dos se necesitan. Sí. O va, o se necesitaron, no sé, ¿no? Los dos son número uno. Sí. Ella es número uno. Ah, ya está. Y él es número uno. Ella, ya nos viste muchas pistas. Y te doy una pista más. Sí. Los dos tienen el mismo apellido. Sí. Y por conveniencia, después de mucho tiempo, después de mucho odio, después de decirle él a ella loca y ella a él pelotudo, transcribo algo que dijo, se vuelven a reunir. Se van a abrazar y todas esas cosas. Y sí. No sé, yo creo que va a ser distante. Ahí está. Nada de cama. Pensalo. Demasiadas pistas. Después no se quejen, ¿eh? Nosotros con el enigmático nos vamos a dos voces. Nos reencontramos el miércoles próximo, como siempre, en nuestro compromiso con vos. Estamos aquí atrás. El y quê? No. 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 Gracias por ver el video.